Este es su galope. Ahora tenemos trote. También con libertad de espalda, suficiente suspensión para un joven. Para mí está bien. Pero puedes ver que el caballo tiene más amplitud, quiere ir puesta arriba y tú quieres el pie que tiene que remeter más. Pero para un caballo joven, cuando tiene su suspensión, puede cambiar totalmente con silla. Pero por eso probar caballos con silla montado es lo más importante. Libertad es una cosa, pero lo más importante es, y especialmente cuando quieres criar caballos, las yeguas. Yeguas, yeguas, yeguas. Las yeguas montado es, en mi opinión, lo más importante. O sea, nosotros da más importancia en un momento dado los caballos jóvenes a la suspensión que tengan que al rendimiento de los señores. Sí, pero quieres ver esa suspensión con silla. Con silla. Sí. Cuando tienen esa suspensión con silla, naturalmente, con tres años, es que quieres. Y claro, puedes enseñar un caballo, suspensión, pero quieres criar con el caballo que tiene la suspensión, naturalmente. Y claro, puedes enseñar mucho en doma. Y puedes mejorar cosas mucho, pero cuando quieres criar y quieres mejorar, solo quieres criar con el mejor. Gracias. Hola, gracias. A mí, a mí, ese es un muy buen caballo. El caballo tiene soltura, tiene... Sí. Y para mí, calópe, ocho y media y paso en seis. Y lleno la cinco de los días. Y el paso? Está eso. Bueno, bueno, es montada ahora. Bueno, bueno, es montada ahora. Sí, ahora. Sí, papá. ¿Tienes interés en el caballo especial? Sí, el último y el antes del último. Y el otro vinosa. Los dos. El otro es el torre. El otro es el torre. El torre más claro. El más ronco. No, no, el último. El último era el torre. El último. El torre vinosa. Y el anterior era... El antrónico. Y el blanco. Sí, pero había uno en medio, ¿no había una lengua? Sí, claro. Al paso, por favor. Pero yo no quiero el caballo. Claro, sí, vamos a poner una montada. O sea, el caballo que es mayor que este uno. Claro. Los dos de buen galo. Esto es de buen galop. Venga, eso así, le metamos a esa y un poco yo tengo un paso, pero ahora tengo suerte de libertad. Limpio, pero más amplitud y más altura en el paso a la libertad, por favor. El truco tiene buena actividad, también la yegua es cuesta arriba. Un poco rápido en su movimiento, falta un poco de suspensión, pero tiene equilibrio. Ale y Galope. Y ese galope también es un poco rápido. Pero yo creo que los yeguas no están entrenando para galopar en la pista. Gracias. Y ahora obtiene caballos para montar, ¿no? Sí, yo creo que ahora se van a montar algunos de caballos que hemos visto esta mañana. Y entiendo, ese es un hermano de Revoltoso. Sí, es hermano de la madre. Y en esa manera puedes ver, Revoltoso, conozco con Anachara Torres. Y ese caballo cuando está alejado, en mi opinión, tiene un paso para nueve. Esa es la misma línea y podemos ver, ese caballo tiene paso también. Con líneas y para elegir un cementerio con paso, puedes mejorar el paso muy rápido. El paso es fundamental para un caballo de gran premio. Sin paso no puedes ganar, nunca. Es imposible. El paso es tan importante como el passage y piaf. El passage no es doble puntuación, piaf sí, es tres veces, doble puntuación. El paso es dos veces, doble puntuación. Por eso el paso es muy, muy importante, es mucho más importante que el trote largo, por ejemplo. El trote largo es tres veces en el gran premio y no tiene doble puntuación. Pero ese paso es un paso que buscamos. ¿El caballo también es suficiente en rectangular? El caballo también es cuesta arriba. Tiene un ritmo no muy rápido, pero puede cambiar su ritmo muy rápido. Pero también con más felicidad queda su equilibrio en el galope. Cuando, cuando fuera, trote por favor. Ah, ahora, tiene suspensión en arriba, con sus manos, cuesta arriba. Ah, en adelante. Tante. 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 Suspensión Hace un muy Muy buen trote Vale, gracias Es un buen trote ¿Hemos visto este caballo esta mañana? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Cinco Carlos ¿Caballo es mental? ¿Caballo es mental? Sí Un caballo de cuatro años, hemos visto este mañana suelto Tal vez cuando puedes, el caballo todavía un poco más adelante de línea vertical, un poco más largo en su cuello porque queremos ver la manera de ir natural, sin presión Ahí Y para un caballo tan joven, tiene suficiente amplitud El caballo está naturalmente cuesta arriba Para un caballo joven también mete sus patas más que suficiente y tal vez un poco más hacia adelante como un trote medio pero con el caballo adelante de línea vertical El caballo tiene que seguir tus manos Podemos ver el caballo empieza con un poco de suspensión pero para un caballo tan joven, está muy bueno Es importante, un caballo joven no va a correr pero quiere poner un poco de suspensión Es más importante que la velocidad Muy bien Cuando puedes todavía más adelante de línea vertical el caballo un poco más abierto Lo importante con un caballo joven es que el caballo tiene que tener la libertad para desarrollar sus movimientos Un caballo es demasiado cerrado, no puede mover ¿Ese trote está bien para un caballo joven? Muy bien Tal vez galope Transiciones a galope También una transición tiene equilibrio y quiere aceptar la ayuda de galope también ahora en galope también ahora en galope cuando puedas más adelante de línea vertical más abierto Queremos ver el galope sin presión el caballo con libertad en adelante claro tiene que seguir tus manos pero adelante de línea vertical y cuando puedas a la espalda con la rienda exterior un poco adentro para la rectitud y ahora cuando puedas un círculo 20 metros y ahora reunir el galope uno o dos trancos vamos a ver puede sentar un poco más una media parada muy rápido solo para la reacción para ver la reacción no más así y otra vez en hacia adelante y reunir uno o dos trancos no más solo quiero ver la reacción el caballo te da te da reacción ya bien bien para un caballo joven está muy bien no menos 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 libertad queremos ver el equilibrio el equilibrio del caballo hola vale y otra vez galope 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 para un caballo joven está suficiente sentado está bien también el caballo quiere aceptar la mano del jinete quiere seguir sus manos y trote por favor cambio de mano y vamos a ver el galop a la izquierda es el mismo que a la derecha a veces vemos caballos que galopan muy bien a la izquierda pero menos a la derecha o al revés y queremos criar caballos que están igual en ambos lados cuando puedes todavía el caballo más abierto más abierto adelante línea vertical el galop es el mismo a la derecha que a la izquierda está muy bien tal vez a la derecha todavía está un poco más abajo de su cuerpo un poco más ligero en sus manos también muy bien y a trote y ahora por favor trote levantado y estirar el cuello abajo el caballo tiene que seguir más abajo más abajo queremos ver al caballo cuando sigue tus manos abajo hemos visto hemos visto de este caballo un buen galope en libertad pero también ahora montado tiene un buen galope con mucho equilibrio más que suficiente amplitud y soltura y ahora no quiere estirar suficiente todavía pero es muy joven pero que podemos ver es el caballo sin ayuda de las riendas del jinete todavía mantiene su ritmo no pierde su ritmo cuando es completamente en libertad y eso es muy muy importante el caballo queda su ritmo sin la ayuda del jinete quieres criar un caballo para aficionados y no solo para profesionales muchas gracias gracias que tenemos muchos hijos de Sallegua todos los hijos de Sallegua son buenos o muy buenos ah estaba muy así estoy pronunciando todos los hijos para rastrear el caballo y el sistema profesional y el sistema Gracias. Gracias. Con este caballo podemos ver su paso, está muy limpio, el paso tiene actividad y es mejor que en la mano. Ahora montado está mejor que en la mano. Todavía quieres más amplitud, sí, pero es muy limpio y tiene actividad. Y cuando está muy relajado, que más relajado el caballo es, mejor el paso. ¿Cuántos años tiene ese? Siete. Gracias. 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 Quieres el caballo más adelante de línea vertical, por favor. Todavía más abierto, más abierto. Queremos ver al caballo en su propio equilibrio. Ahí, ahí mejor, ahí mejor. Y ahora, tú estás sentado y puedes reunir un poco más. Pero queda el caballo abierto. Ahora, así el caballo está, está bien en su postura. Y en esa manera, quieres un poco más de suspensión. Y suspensión, a veces puedes enseñar al caballo. Así. Podemos ver cuando el caballo está más lento. El caballo está más sostenido. Y en esa manera, puedes mejorar el trote mucho. Tal vez un poco galope. Cuando puedes reunir el galope un poco más. Reunir, reunir, reunir más. Y ahora, un galope largo. Otra vez un galope largo. En el lado largo, por favor. El galope largo al caballo mantiene su ritmo. Está bueno. Y afinado, reunir. El caballo tiene la capacidad para reunir. Y ahora, afinado, reunir, reunir. Damos una transición. Más, más, así. Tal vez puedes decir, el caballo todavía puede meter sus patas un poco más. Y en el galope un poco más, incurbación de corbejones. Pero puedes ver, el caballo tiene que la capacidad para reunir. Y también, para galope largo, tiene suficiente amplitud y puede reunir. Pero la capacidad para reunir es algo al caballo de P.R.E. Tiene naturalmente. Es algo que queremos mejorar en el caballo de KWPN. Y también, cambio de mano y galope a la derecha, por favor. Y también, cambio de mano y galope a la derecha. Galope a la derecha es lo mismo que a la izquierda. Está bien. Galope largo. Algunas galope medio y reunir. Todavía puede saltar un poco más cuando reyunas. Pero el caballo todavía está joven. Pero tiene la capacidad de reunir. Y es muy, muy importante. Y otra vez, atrote. Tienes un poco de pasaje, viáfono. Caballo un poco más cuesta arriba y abierto. La media parada, muy corto. Reunir, reunir, reunir. Caballo un poco más cuesta arriba y abierto.